Historia de Cemex, empresa de origen mexicano, líder en la industria de la construcción, comprometida en hacer que sus materiales sean productos de la mejor calidad. Cuenta con diferentes plantas las cuales están distribuidas en poco más de 50 países. Entre sus valores se sitúan la innovación, el crecimiento y la fortaleza financiera. Hablamos de cementos mexicanos. Una empresa regiomontana trae para ti una interesante historia. Todo comenzó en México desde inicios del siglo XX. En aquel entonces la industria del concreto armado en México era nueva, pues pocas eran las estructuras donde se realizaban construcciones con acero de refuerzo y concreto. Una de las primeras construcciones en México fue en 1902 en la ciudad de Mérida, Yucatán. En el resto del país se construían en su mayoría estructuras hechas de piedra volcánica, cantera y mortero. Sobre todo, en comunidades rurales y el resto del país se empleaba madera y las típicas casas de adobe, que incluso en la actualidad, después de más de un siglo, algunas aún siguen en pie. Este era el México de inicios del siglo XX. Por aquellos tiempos en el año de 1906, y un chico rico de 18 años recorría los terrenos de su padre, cerca de Monterrey, Nuevo León, México. Este chico proveniente de familia de empresarios descubre en los terrenos de su padre, grandes cantidades de caliza, pizarra y yeso. Entonces, con la idea de que podrían ser explotados como materiales para la construcción, decide incursionar en la industria cementera de aquella época. Tal vez sin imaginar que años más tarde, sería él quien se convertiría en uno de los gigantes industriales en México. Fundador de una compañía dedicada a vender material para construcción, llamada Cementos Portland Monterrey, que sería la predecesora de CEMEX. El nombre de este joven visionario era Lorenzo Zambrano Gutiérrez. En sus inicios, las cosas para su compañía no fueron fáciles, principalmente porque abrió justo cuando el país se enfrentaba a diversos problemas políticos, e incluso se vio obligado a cerrar su negocio durante el periodo de la Revolución Mexicana, y abrirlo hasta 1920. A pesar de dichos problemas, la compañía logró superar y salir a flote. El joven Lorenzo Zambrano, quien, a inicios de 1931, planeó una tregua con su rival Cementos Hidalgo para fusionarse, es donde nace Cementos Mexicanos, compañía que décadas más tarde pasaría a llamarse CEMEX. ¿Cómo este joven e inexperto empresario logra transformar su negocio en una de las cementeras más grandes del mundo? Aquí su historia. Don Lorenzo Zambrano Gutiérrez nace en el año de 1888 en Monterrey, Nuevo León, México. Proveniente de una familia de empresarios, al finalizar la Revolución Mexicana, reabre Cementos Portland, Monterrey, siendo la segunda cementera del país. Lorenzo sabe que debe trabajar muy duro para poder superar a la competencia. Lorenzo, que en ese entonces contaba con el capital de la familia, no le sería tan difícil realizar grandes negocios. Decidió innovar en su fábrica, desde su producto hasta sus instalaciones, añadiendo hornos con la tecnología más moderna de aquella época, pues principalmente el gobierno empezaba a financiar grandes construcciones. Y algunos adinerados preferían derrumbar las bonitas casas de adobe para edificar construcciones como haciendas y viviendas más reforzadas, empleando el concreto armado. Durante los 1920s, su producción llegó a tener una capacidad de 20.000 toneladas al año. Después añade un segundo horno en planta Monterrey, y con eso incrementa al doble su capacidad de producción, esto para satisfacer la demanda del noreste de México. La industria del concreto en México iba en crecimiento rápidamente, ya que, con el uso de este nuevo material, se podía avanzar más rápido en construcciones de viviendas, edificios y obras que el país demandara. Para ese tiempo, Lorenzo mantenía una constante lucha con su competidor, Cementos Hidalgo. Fue entonces que, en 1931, ambas compañías Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey se fusionan y nace Cementos Mexicanos Sociedad Anónima. Con esta alianza gigantesca se logra una producción de hasta 92.000 toneladas al año. Dicha unión les traería enormes ganancias para ambas empresas, pues era la única compañía cementera en el país. En medio de los éxitos y enormes logros, en 1935, cambiaría todo. Pues Don Lorenzo Zambrano Gutiérrez inesperadamente fallece en un accidente automovilístico, con tan solo 46 años. Su vida fue breve, pero muy productiva. Entonces la compañía pasa a manos de los directivos y personal administrativo, continuando con una notable expansión en las siguientes décadas. Al llegar a 1966, ya conocida como Cemex, la compañía adquiere a Cementos Maya de Mérida. Su nueva adquisición les traería grandes beneficios para poder cubrir la demanda que tenían al lado sur del país. A inicios de 1968, iniciaría una nueva era para Cemex con el ingreso del nieto del fundador, Lorenzo Zambrano Treviño. Este iniciaría como gerente de planta en Torreón, Coahuila. Aunque su incorporación a la compañía no fue tan bien recibida por recelo de los socios de las cementeras externas con las que se había formado Cemex. Pero su empeño y su trabajo, además de conocimientos innovadores, poco a poco traerían sus recompensas. Pues en poco tiempo logró posicionar a la planta de Torreón, Coahuila, como la más eficiente de Cemex. En 1976, Cemex ingresa en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta nueva faceta traería para la compañía beneficios como el aumento de su valor y mayor capital, además de mayor proyección a nivel global. Cemex era el mayor productor de cemento de México. Se abrieron nuevas plantas en diferentes estados del país. Ya en ese tiempo, la compañía tenía una ganancia de 300 millones de dólares anuales. En 1981, Lorenzo Zambrano es nombrado director de operaciones y en los siguientes cuatro años ya era el director general de Cemex. A inicios de 1985, gracias al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Cemex inició su camino como productor multinacional de cemento. Durante ese año, alcanza la cifra récord por primera vez de 6.7 millones de toneladas de cemento en tres de las plantas de Monterrey, Guadalajara y Torreón. La planta se fue expandiendo internacionalmente, teniendo nuevas inversiones en cementeras norteamericanas. Entre ellas adquiere cementos Anáhuac. Con esto aseguraba su crecimiento en Estados Unidos. En 1989, Cemex ya era una de las 10 cementeras más grandes del mundo. Lorenzo Zambrano dedicó su vida a la compañía. Su estadía empresarial le permitió participar en organizaciones enfocadas al desarrollo educativo, social, cultural y deportivo. Para 1992, Cemex inició su proceso de expansión, gracias a la adquisición comprando las dos cementeras más grandes de España, Valenciana y Sansón. Inició operaciones con energía renovable en sus plantas. En tres años, la compañía compró cementos nacionales de República Dominicana, cementos Diamante y Samper, Colombia y Rizal Cement de Filipinas. Con esto iba accediendo a varios mercados internacionales. Para ese entonces, Lorenzo ya contaba con una buena cantidad de acciones dentro de la empresa, logrando convertirse en los siguientes años como el accionista mayoritario. Su dedicación a la empresa lo llevó a renunciar a tener vida fuera de ella, pues lamentablemente nunca se casó ni tampoco tuvo hijos. Llegó a ser miembro del Consejo de Administración de IBM y también sirvió en el Consejo Consultivo Internacional de Citigroup International, el Consejo Asesor de Grupo Financiero Banamex, Fomento Económico Mexicano, Empresas Ica, Televisa y Vitro, entre otros. En 2001, Cemex abre Consturama, que se convierte en la mayor cadena mexicana de materiales para construcción. Tal fue el éxito del nieto del fundador de Cemex, que en 2006, la revista Forbes estimó el valor de sus activos en 1.800 millones de dólares. En 2007, Cemex realizó una de las compras más importantes. Adquiere la australiana Rinker, compañía que basaba su atractivo en los activos que poseía en Estados Unidos. Un mercado prioritario para la firma Reggio Montana. Para no caer en monopolio Cemex, que en ese tiempo ya estaba a cargo de Lorenzo Zambrano, tuvo que comprometerse a vender algunos de sus negocios en los estados de Arizona y Florida. Finalmente, después de una vida llena de trabajo, el 12 de mayo de 2014 en Madrid, España, Don Lorenzo Zambrano, nieto del fundador de Cemex, fallece a causa de un infarto. Rogelio Zambrano Lozano, nieto también del fundador, asume el cargo de director general. Actualmente, Cemex es una de las compañías mexicanas más importantes del mundo. Cuenta con plantas en poco más de 50 países, con capacidad de producir 97 millones de toneladas de cemento al año. de sanitario, de que hay no, no, sino, No, no, no. no, no, Gracias por ver el video.